¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a explicar cómo resolver una ecuación con valor absoluto en ambos lados de la igualdad. La voy a tratar de resolver por dos metodologías diferentes. Y vamos a tratar de comparar para que puedan ver que por una o por otra llegamos al mismo resultado. Fíjense, primero y principal analicen las expresiones. En esta expresión yo puedo identificar que puedo sacar factor común menos 3. Esto es importante porque les permite desarrollar el ejercicio de otra manera. Me transformo, esto lo dejo exactamente igual. Si saco factor común menos 3 como factor común, aparece entre paréntesis x más 1. Bueno, hay una propiedad que me habla de, si adentro del valor absoluto tengo a por b, esto es lo mismo que tener, valor absoluto de a por valor absoluto de b. Entonces acá voy a aplicar esa propiedad. Y me va a terminar quedando lo que les vendrá. Esto va primero factor común y después la propiedad que estoy poniendo acá en rojo. El valor absoluto de menos 3 da 3. En esta parte voy a utilizar una metodología que es dividir ambos lados de la igualdad por el valor absoluto de x más 1. Entonces, cuando lleguen acá, tranquilamente pueden hacer esto. Y les queda valor absoluto de x más 1 como denominador en ambas expresiones. Ahora, acá hay una restricción que no es menor, no podemos obviarla. Cuando hacemos esto, el denominador no puede ser 0. Entonces, x más 1 tiene que ser distinto de 0. Por ende, x tiene que ser distinto de menos 1. Esta restricción la dejo por acá porque me va a permitir eliminar el menos 1 en el caso de que encuentre esa solución. Entonces, en esta parte, x más 1 y x más 1 tranquilamente lo puedo simplificar. Y acá aplico otra propiedad que me dice lo siguiente. Si yo tengo A sobre B, esto es lo mismo que valor absoluto de A sobre valor absoluto de B. Fíjense que acá tengo esta parte y yo voy a transformarlo en esto. Entonces, continúo y armo menos x más 1 sobre x más 1, todo entre barritas de valor absoluto, igual a qué? Si simplifique con esta restricción, acá puedo poner tranquilamente 3. ¿Y qué pasaba cuando yo tengo valor absoluto de A? Esto es, hay dos caminos acá. O el valor absoluto de A es igual a A, o el valor absoluto de A es igual a B. Entonces, siempre lo que decimos acá, en esta parte es, bueno, acá es donde se separan y se dividen las dos soluciones. Y entonces decimos, bueno, el primer camino va a ser Menos x más 1, todo esto sobre x más 1, igual a 3. Y el segundo camino va a ser Menos x más 1, todo esto, dividido x más 1, igual a menos 3. Entonces, acá multiplico ambos miembros por x más 1, o lo que decimos, nos tomamos el atrevimiento conceptual de decirnos, es que pasamos multiplicando. Entonces nos queda menos x más 1, igual a 3 por, abro paréntesis, x más 1. Acá aplico propiedad distributiva, y me queda menos x más 1, igual a 3x más 3. Agrupo las x de un lado, los números del otro, voy a poner 1 menos 3, igual a 3x más x. Lo estoy agrupando acá a la derecha. Me estoy quedando sin espacio, lo voy a tratar de poner por acá. Y esto significa que 4x es igual a menos 2. Por ende, perdón, desprolijidad, pero x va a ser igual a menos 2 dividido 4. Por ende, esto va a ser menos 1 medio. Voy a poner la solución 1 por acá. La solución 1 es x igual a menos 1 medio. En este apartado. Y ahora vamos a resolver este camino. Vamos a resolverlo a partir de acá, menos x más 1 es igual a menos 3, abro paréntesis, x más 1. El mismo procedimiento que antes, multiplico cruzado. Multiplico aplicando, aplico propiedad distributiva, me queda menos x más 1 igual a menos 3x menos 3. Entonces, acá me queda menos x más 3x igual a menos 1. Lo continúo por acá. Menos x más 3x da 2x igual a menos 4. x más 3x va a ser igual a menos 4 dividido 2. Por ende, va a ser menos 2. Entonces, la solución 2 de este ejercicio es x igual a menos 2. Ahora, no conforme con esto, comparamos. Vemos que menos 1, que era la restricción que utilicé acá, no está. Entonces, no hay ningún problema. Pero, hay que verificar para saber si realmente esto es cierto. Entonces, ya acá directamente lo que vamos a hacer es, en la verificación, verificación con la primera solución, a la x la reemplazamos por menos 1 medio. Entonces, nos queda valor absoluto de menos, menos 1 medio, más 1. Y eso tiene que ser igual a valor absoluto de menos 3 por, abro paréntesis, menos 1 medio, cierro paréntesis, menos 3. Vamos a ver si efectivamente eso es cierto. Valor absoluto, acá me queda 1 medio, más 1, menos menos, transforma en positivo. Y fíjense que acá me va a quedar valor absoluto, menos 3 por menos 1 medio, menos por menos, más, 3 por 1 medio, 3 medios, menos 3. Esto me da 3 medios. Y 3 medios, menos 3, es lo mismo que hacer 1,5 menos 3. Eso sería menos 3 medios. Efectivamente, esto es lo mismo, porque 3 medios es igual a 3 medios. Entonces, la solución 1 tiene sentido. Vamos a comprobar la solución 2 ahora. Fíjense que hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos la x por la solución 2. Acá se transforma en 2 más 1. Y esto se transforma en 6 menos 3. 2 más 1 es 3. Valor absoluto de 3 es igual a valor absoluto de 3, que efectivamente era lo que estábamos buscando. Entonces, tranquilamente, con todos los detalles, paso por paso, pudimos comprobar que estaba en lo cierto. Estaba en lo correcto. Hicimos el procedimiento adecuado. ¿Qué pasaba si a este ejercicio lo resolvía utilizando la definición directamente? O sea, si a este ejercicio lo resolvía de esta manera. Nosotros sabemos que el valor absoluto de A puede ser A o puede ser menos A por definición. Entonces, acá, en esta situación, se me abre un abanico de 4 posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque yo, ¿qué tendría? En la primera situación, tendría que los dos son positivos. O sea, que lo de adentro del valor absoluto es lo mismo. No me cambia nada. Entonces, me queda menos x más 1 igual a menos x. O sea, que me queda exactamente lo mismo. Si resuelvo esta ecuación, ¿qué me queda? Menos x más 3x igual a menos 3 menos 1. Esto me da 2x igual a menos 4. x igual a menos 2. ¿Sí? Fíjense cómo en la situación 1 coincide. ¿Qué pasa en la situación 2? En este caso, estamos analizando que los dos sean exactamente igual. Por la definición. En la situación 2, el primero lo tomo como si fuera negativo. Y el segundo como si fuera positivo. O sea, me queda lo siguiente. Lo negativo, lo contrario a lo que está dentro del valor absoluto. Menos. Menos x más 1. Igual. Y este lo dejo positivo. Menos 3x menos 3. Esto se transforma en x menos 1 igual a menos 3x menos 3. Llevo restando y llevo sumando. Esto me queda x más 3x igual a menos 3 más 1. Esto me queda 4x igual a menos 2. x igual a menos 1 medio. ¿Sí? Que es la solución que había obtenido antes. Miren la situación 3 de este ejercicio. En la situación 3, ¿qué tendría? Ya tomé positivo, positivo. Negativo, positivo. Entonces ahora va a ser primero positivo y el segundo negativo. Me va a quedar menos x más 1 igual a menos, abro paréntesis, menos 3x menos 3. Me queda menos x más 1 igual a 3x más 3. Entonces agrupo, este lo llevo para acá, me queda menos x menos 3x igual a 3 menos 1. Esto es menos 4x igual a 2. Por ende x es igual a menos 1 medio. Que es efectivamente lo que me pasó en la segunda. ¿Y qué pasa en la cuarta? Entonces tengan en cuenta que acá fue positivo, positivo, negativo, positivo, positivo y ahora los dos negativos. Me va a quedar menos, menos x más 1 igual a menos, menos 3x menos 3. Aplico propiedad distributiva del signo menos, me queda x menos 1 igual a 3x más 3. Entonces agrupo las x de un lado y los números del otro, me queda x menos 3x igual a 3 más 1. Esto da menos 2x igual a 4. Y acá me queda que x es igual a menos 2 porque pasa dividiendo el menos 2. De esta manera y en este ejercicio con todos los detalles que acaban de ver, pudimos resolver de las dos maneras una ecuación con valor absoluto que tenía valor absoluto en los dos lados. Ustedes después decidirán cuál es el método que les parece más fácil. A mí en particular me parece más rico conceptualmente, con más propiedades, la primer parte. Pero ustedes elijan el camino que ustedes quieran. Como digo siempre, les mando un abrazo grande, espero que anden bien y si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, déjenlo. Nos vemos. Chau chau.